Cuando están pedaleando, aparece 5 minutos antes. Ahí está, ahí está. Excelente. Coco, para empezar esta jornada tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Hay que partir muy suave para activar primero todo el sistema cardiovascular. Partimos controlado. Nadie pasa a Villalono, ¿no? Voy a ir a 800 watts suave. ¿Qué reseña nos puedes comentar acerca del Alpe 2? El Alpe 2 Swift es la cota del Alpe 2S que está en 21 curvas. Más 8,5% de cromedio. Como historia, hay un video de Global Cycle Network que comparó el Alpe 2S que es el que inspira el Alpe 2S. 50 minutos en rodillo y 50 minutos en la vida real. Casi igual. Y 320 watts. Joder, la empezó a poner bueno. Oye, pero qué rico que tengamos estas instancias para compartir. Así que te diría muchas gracias por esta parte de Alidea. Y obviamente la parte de Flow totalmente agradecido y con tantos participaciones. Controlado, nos van adelante. Nadie adelante Villalón, que él maneja el grupo. ¿Qué más? ¿Qué más? Las diferencias de Power Meter con Z-Power. Puta, yo he hecho, vamos acá atrás, voy último y para acá acá. ¡No, papá José! Ahí también hay un buen pacto. ¿Nos vamos unos 200 watts? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? El jefe de equipo está transmitiendo. Traten de pillarnos, nosotros vamos a bajar el punto. Traten de pillarnos. ¡Palo, palo, chiquillos, palo! ¡Que se mueve! ¡Casi! Mira, vamos, vamos, vamos bajito. Mira, vamos a 160 watts, 160 watts. Qué lindo se ve esa montaña al frente, ¿eh? ¿Cómo se preparó el fin Flow para ir a carrera virtual? ¿Se han preparado? Estaba en pos de estas carreritas, de estas activaciones, para que los cabros Flow al menos se sientan lo más cómodo posible y lo disfruten. Eso, y cumplamos la planificación que llevamos trabajando de principio de año, incluso desde antes. Se nos sumó un último pincel ahora, ¿no, Coco? Sí, se nos sumó SIS ahora y estamos prendiendo para que para el próximo evento también se sume BMC con más presencia. ¡Bueno, Wuito! ¡Tremendo, Wuito! ¡Nos arranquen, Wuito! ¿Cuánto faltaría para que empezara realmente? 24 kilómetros. 24 kilómetros, o sea, estamos ahora nada. Recuerden que la carrera, si bien va a ser una hora aproximadamente, ahí es donde se cuentan las historias. Hay algo que pasen la interferencia un poquito, ¿eh? Yo tengo interferencia con las piernas. ¡Escuchadina, weá! ¡Tengo puesto el audífono, weá! Oye, Andrés, ¿por qué no nos juntamos? Mirá, que me pase. Wuito y Benito van a 30 segundos. Aprovechamos de ver también los kilómetros que van recorriendo los muchachos. Tenemos a Benito Tower con 10,7. ¿Quién tenemos a Panchito Enríquez con 10,4? A Medaño nos vamos con 10,2. El Gino Fuentes, 10,5. Vamos en segundo lugar con Wuito. Vamos a ver si rompe el récord hoy día. Mundo Bike, Flow Ride, y obviamente que el Team KTN Bike. No se olviden del Team Cepeda, que ha participado en las tres carreras. Estamos a un kilómetro, un kilómetro coma dos. Ya empezó. Empezó, parece. Navarro, con los datos que tenemos en pantalla, bueno, es que falta, falta. Sí, es importante lo que dice la CAI. Si bien no podemos saber lo que va a pasar, pero tenemos que estar atentos a cuáles van a ser nuestras oportunidades dentro de la carrera. Esta es la zona estratega. Partimos acá también. Eso, vamos. No, full mentalidad, muchachos. Tenemos de puntero, podríamos decir, el escapado al Wuito, al árbol Kierke. ¿Y quién lo persigue si no es nuestro crack? El Gino. Bueno, Benito Tower se apretó y lo conectó, ya va pegadito. 19 segundos adelante de José Villalón, 9 segundos adelante va Gino. Y 25 segundos viene atrás F. Rivera. Bueno, pasó adelante Gino. Y también vi que el Marce tuvo ahí un inconveniente. Yo abandoné por acá, por si acaso. Vamos, se puede recordar lo que dijimos al inicio. Que tengo problemas en el rodillo, entonces voy a 220 W y me marca 80 en el Swift. Exacto, y eso es muy importante también, ¿verdad? Cómo los puestos van cambiando en la medida que avanza la carrera. Hay algunos que son un poco más pedroleros, por lo tanto empiezan a apretar de la mitad hacia adelante. El José Villalón está a 3 segundos del Gino Fuentes. Hay dos opciones. O el José se motiva y lo conecta, o el Gino apreta y arranca. Un segundo está conectando. No está con el fondo. El José lo conectaría por el drafting. Me puede ayudar de repente a reservar un poco más de energía. Y ahora ya tiene a 4 segundos a Benito. Y de hecho lo podemos ver ahí en la pantalla que se ve que poco a poco lo va llegando. Y también ya volvimos a tener el tiempo de cuánto va el Wuito adelante. Va por 41 segundos. 41 segundos. Efectivamente se estaba escapando. ¿Y cómo lo hizo? Sobre los pedales. Esta máquina prendió ahí, le prendió mencha, le prendió fuego. El Wuito. Por interno les comunico que lo vi soltar en un momento. Mira, José Villalón ya conectó a Benito. Y pasó. Y lo acaba de pasar también. Mira, atento ahí. Villalón como ataca y ataca. Y lo otro a meterle mente, a creer que todo es posible en una carrera. Ojo que estaba un 8% de inclinación. Pedaleando exactamente 56 minutos. Ya llevamos 21.4 kilómetros. Y de velocidad tenemos a 16 por parte de Villalón. ¿Y en qué lugar? En el segundo. Ojo que ahí el Villalón acaba de recortar un poquito. Va a 37, 38 segundos. Y va a 41. El lleno está a dos segundos de Benito. A un segundo. Así que de hecho quizás se están viendo y se están por conectar. Para el tercer lugar. Interesante. Se conectaron, mira. Qué buenas situaciones de carretera se están dando. Ahí qué hacer de repente. Si yo voy arrancando solo como el Wuito. ¿Qué hago? Mantengo la comodidad y empiezo y mantengo la diferencia. Trato de sacar un poco más. Versus la otra situación que tiene por ejemplo Gino con Benito. ¿Qué hago? Me voy con él. Trato de eliminarlo para irme tranquilo. Y la situación también del José Villalón. También. ¿Qué hace? ¿Se va con los de atrás trabajando? O llega y se lanza a conectar a Wuito. Vamos a ver cómo nos emprenden estos muchachos. ¿Quién nos puede comentar acerca del terreno? ¿Cuántos kilómetros nos van quedando? 4.4 kilómetros. ¿Y eso traducido en minutos más o menos? Es que no quiero. No quiero porque yo siento que esto del tiempo afecta a la mente de los corredores de una forma. Teco, cojo, dártela tú con cuánto tiempo. No, pero igual, igual es bueno. Yo creo que ahora empieza. Ahora empieza lo bueno con Navarro. Sí. Sacar el contador interno que tienen los muchachos y empezar a darle a lo que da. Y eso que si les contara de que José ahora lleva 34 segundos del Wuito. Uy. Va recortando, va recortando ese hombre. Ojo, ojo que Gino ya también le sacó ventaja. 6 segundos a Benito. ¿Y a Rivera en cuánto lo tenemos? Estaría a 20 segundos de Benito. ¿Rivera quizás querrá apretar o será que Benito va a apretar para que no lo alcance? Uf. Eso tan solo lo sabrás en unos 15 minutos más. O sea, ha estado acercando. Igual ha bajado un segundo desde la última vez que vimos. El Gino manteniendo ya una diferencia de 10 segundos con Benito. A 17 Gino, segundo tras de José Villalón. Rivera, 10 segundos de Benito. Al parecer Benito apretó un poco. Este segundo Wuito cada vez va bajando más la distancia de José. Y faltan solo 3.3. Atentos que la película entonces se traduce a que Villalón podrá atacar, podrá pillar al Wuito. O el Wuito se nos escapa. Hay dos guerreros fuertes ahí. Emocionante carrera. Emocionada la Cota. Emocionada la familia del ciclismo. Emocionado a Floray que se levante en KTM y también en Gino. También queremos que el Wuito sube más, que sube a más distancia, más tiempo. Esta época de superarse. Esta es la jornada de gozar la cuarentena en casa, en familia ciclista. Vamos, 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 Wuito, vamos, Wuito. 18 segundos está acabado de recortar el José Villalón. A 28 segundos. Uba, papá, aguante, tremendo. Faltan 2.5 kilómetros para llegar a la meta. Los tiempos han ido recortando el José. Va con 26 segundos, diferencia del Wuito. Yo logro ver cómo se siente el José, porque lo estamos viendo. Atrás del José, a 10 segundos viene el Gino. El Gino ya se despegó del Benito, que está a 35 segundos, pero ojo que Rivera alcanzó a Benito. Están juntos, están a un segundo de diferencia. ¡Guau! Estamos, vamos. Paqueando poco, 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 poco. El Wuito, al parecer, apretó un poquito, porque ahora va con 29 segundos de diferencia. Adelante José Villalón. José Villalón, ojo, de que ahora le sacó 15 segundos al Gino. Y Benito Tower se emocionó y volvió a sacar la diferencia a Rivera por 4 segundos. Igual está súper, súper, súper cerca. Y el Gino, ojo, que el Gino viene muy atrás, viene a 13 segundos. Y ojo, vamos con 1.5, que nos queda, nos queda de carrera 1.5. Falta poco. No nos falta nada para llegar a la meta, a la cumbre, a la cima. 5.3, 4, kilo. Y nos cumplió el Guito. Altísimo. Se rompo, se raja, como se dice por ahí. Guito terminó. Guito terminó. Guito terminó. Guito llegó, felicitaciones. Gualte, Guito tremendo, espectacular máquina. Felicitaciones, grande. Grande también, José y Ángel, recortó el tiempo. También viene atrás Gino. Francisco Rivera le puso con todo y le pegó un palo a Tawors. No, y Benito lo has inscribido. Ahí está la meta. José, no suelte, dice. Dale, dale, José, dale, José. Vamos, José. En el tercer lugar, bien cabro. La cara de sufrimiento de José Villalón dice que lo vio todo. Escuchó los consejos, ¿ah? ¿Qué va a borrar? Ahora sí, se va a giratar. Grande, buenito. ¡Ahora sí! Ahí tenemos a Gino. Ahí llegó, muy bien. Esto pico, yo creo que nunca había marcado tan jugador. Eso. Esa es la idea, romper récords. Oye, háganla bajada para soltar kilómetros, para ganar kilómetros. Ahí están los jugadores de Gino. Buena. Ahí está, mira. Excelente, distancia 26.2, una hora trece con doscientos cincuenta y dos watts. En primera instancia, Huito, de Mundo Bikes, se llega al primer lugar. Después vendría ya José Villalón, de Road Ride. Tercer lugar para Gino. Gino Fuentes, que ahí se la jugó, lo dio todo. El KTM. Cuarto lugar ya quedaría para Vera, Francisco. Y quinto lugar para Benito. Benito que... Benito Cowers, grande. Benito Cowers, que lo dio todo al principio. Ojo, aquí estamos viendo el descenso, ¿ah? De Farah Yebe. No, mentira, muchachos. Delante, no es switch. Muchachos, entonces lanzamos un balón de inmediato a los chicos de Flow. ¿Dónde se viene la próxima carrera y dónde será? Yo propongo el Gino de Flow. Pero no tan largo, güey. Tres días, no es. Nosotros como Flow vamos a seguir sacando carrera. Vamos a seguir sacando de él. Muy bien, Guito. Tú que fuiste el jugador experto cycling el día de hoy. Queremos, en primer lugar, escuchar tus impresiones. Y en segundo lugar, queremos que invites a que toda la gente que nos está visualizando por las redes sociales, a que se sumen a nuestras competencias y carreras virtuales. Una iniciativa de Flow Ride que, como dije antes, a nosotros nos llena de energía. No pedalear ya es difícil. No pedalear nada sería más difícil. Los vecinos los tenemos locos con los ruidos. Esta güey es maravillosa. A mí me encanta. Hay que prepararse igual como que fuera una carrera normal. Es una carrera más. Y así para cuando salgamos de esta güey, vamos a salir todos bien puestos para seguir dándole al CX, al mountain biking y al ciclismo en general. No piensen. Es muy entretenido. Se pasa muy bien. Es otra manera de hacer rodillos. Muchísimas gracias por la iniciativa. Oye, muchas gracias. Saludos a todos. Tremendo. Bueno, Benito. Gracias, Benito. Oye, dura la güey. Estaba mirando el training pics. Casi puro récord histórico. Muchas gracias, Navarro, por compartir este vídeo. Muchas gracias. Saludos, Jorgito. Y te esperamos en la próxima. Un saludo para todos y muchas gracias por participar. Tremendo. Verán de la barrio en la casa. Siempre en sus redes sociales, muchachos. De igual manera que sigan a FlowRipe, muchachos. Para que se enteren de todas las noticias que se vienen. Todos los mensajes. Buenas, chicos. Chiquillos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Cuídense. Sigan cuidándose. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.